La única aliada que la reina Leticia mantiene dentro de Zarzuela. Una confidente desconocida viene a tomar relevancia en Zarzuela. El rey Felipe y la reina Leticia, 50 años, mantienen en total claridad el presupuesto público destinado a Zarzuela, luego de los escándalos que salpicaron a la Casa Real por los desbarajustes que ocasionó el rey Juan Carlos. La consorte y el jefe de Estado no quieren que esto vuelva a suceder y, por lo tanto, cuidan a cabalidad cada detalle en la entrada a este periodo. Cuando se trata de ajustar cuentas, vienen a relucir los datos sobre los empleados más cercano a los reyes, sobre todo los del gabinete de Leticia. Sabemos que la madre de Leonor cuenta con un equipo que integra varias funciones para que sus representaciones institucionales se lleven a cabo a la perfección. Hablamos de un equipo de comunicación, asesores, de protocolo y hasta de peluquería, y asistentes que acompañan a diario a la reina Leticia. Entre los personajes de más confianza de la reina Leticia está Eva Fernández, asesora de moda de la consorte, quien trabaja de su mano desde 2015 y se dice que es su máxima confidente. Desde que Eva asiste la imagen de la monarca, ésta ha mejorado ante los ojos de la prensa internacional. Otra de las mujeres clave para Leticia en Zarzuela es Luz Valero, quien se desempeña como su peluquera oficial. Ambas se conocieron hace 17 años, cuando doña Leticia trabajaba en la televisión española. La larga relación que mantienen la colocaría como una de sus personas de mayor confianza. Ambas tienen una amistad y se las ha visto compartir confidencias en alguna salida nocturna por Madrid. Las aliadas de la reina Leticia. La reina Leticia se ha caracterizado en los últimos años por preservar una imagen impecable en cada una de sus apariciones públicas y no hablamos solamente de su estilismo, el cual ya es fenomenal, sino de todo el protocolo que la esposa del rey Felipe le pone a cada una de sus presentaciones. Desde que se convirtió en princesa de Asturias hasta ahora, muchos son los detalles que la reina Leticia ha cambiado de su impronta. El maquillaje, los peinados y hasta su forma de vestir se han transformado por completo. El paso de los años parece haber favorecido a la esposa de Felipe en muchos aspectos y es aquí donde tiene que agradecer la presencia de sus aliadas. ¿Quién es la reina Leticia? Leticia Ortiz es la reina consorte de España, desde el 19 de junio de 2014, por su matrimonio con el rey Felipe VI, y es la madre de la heredera del trono, la princesa Leonor. Tiene 50 años.